Con el propósito de promover mayor estabilidad de los sistemas productivos ganaderos, hemos establecido nueve bosques aislados pequeños, denominados bosquetes, en el Centro de Recursos Renovables, ubicado en la Asalada Caldas, donde sembramos más de 500 árboles de 25 especies nativas. Los bosquetes son una estrategia para mejorar los sistemas productivos ganaderos porque 1. Ayudan a mejorar la capacidad de infiltración y disponibilidad de nutrientes en suelos compactados. 2. Al aumentar la biodiversidad, favorecen el control de plagas y enfermedades. 3. Mejoran la conectividad ecológica en áreas abiertas. 4. Albergan especies de fauna importante para la polinización y dispersión de semillas. Esta es otra iniciativa que nuestro Plan Siembra viene desarrollando. Con el apoyo de aliados estratégicos para la construcción de un futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá Futuro Sostenible